SÁQUELO 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 Eh, parezco una vieja abortera, boludo, vea Eh, sal de mi, de mi, sal de mi, sal, sal, sal Eh, re elzado hoy, ah, ¿se me nota lo delzado que estoy? Acá llovió y se me cortó la luz, bueno, pepona, eh, pepona se llama Eh, sacá esa, eh, sacá ese nombre, boludo, pepona Eh, me contás que hacía con los primerizos y con los primerizos primerizos, ¿no? Eh, ustedes, eh, hombres, cuando se aburren, ¿se agarran el chingo así y los tiran así o no? ¿Ustedes lo hicieron bailar en la escuela o no? Yo, no, no quería bailar, yo era el que coordinaba Eh, no, vos andá para atrás gordito, que sos bastante gordo, ocupás todo si te ponés adelante Vos, flaquita, venís para acá, mi amor, ¿cómo estás? Con dos besos, saludo yo, ¿cómo estás, mi amor? Eh, vos, rubia, ¿cómo andás? Con tres besos, saludo yo, ¿cómo andás? Coloradita Con cuatro besos, saludo yo, ¿cómo andás? Eh, me lo sé el comentario, vamos Ah, es el mejor día, mirá, milanesa Ah, no, nada, que ver, milanza Se llama, un hambre bárbaro, lo tengo Eh, no te rapes Napolitana con, con quechua Y, con papas fritas Hola, nada, ¿cómo estás? ¿ves? A este momento quería llegar al stream Bueno, boludo, eh, últimamente Tipo, a ver lo que me está pasando ¿Vas a comer oreja o juega algo? Y estoy jugando yo el tercer monitor Ah, pero, ¿es muy grande tu monitor o no, cabezón? No, no es tan grande, ¿qué sé yo? Me viene un poco el cuello jugando el Fortnite, pero bueno Mate uno Algo que hago yo Eh, apago el ventilador porque... Porque digo no, boludo Debe estar recontra, achairado ya, pobre, el ventilador Y lo apago y me voy para el living, boludo Porque no lo puedo dejar todo el día andando, boludo Me da, me da, me da, me da pobre, boludo Todo el día laburando, pobre ¿Estás bien o no? ¿Estás bien o no? ¿Estás bien o no? Pienso en él, pienso ¿Tienes derecho? Ajá A mí se me quemó El mío también, boludo Me da, pasá Son horribles Es que hablan tus cosas Vení, vení a mi amor Vení, vení En la falda del tío nano de vuelta ¿Me ven a mí modelando o no? Mirá Y como... Y como NPC de TikTok ¡Oh no! 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 ¡Eso está bien, boludo! ¡Ese! ¡Ese es bueno! ¡Ese sí! ¡Ese sí! ¡Ese sí es bueno! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Y pez plata! gracias por tu rosa gracias por tu rosa ay que olor a garcha ay que olor a garcha ay que olor a garcha subasta la peluca entera pero no hay una peluca esto mi amor mirá, esto es calidad papi ahora empezaron hablando asi pero que sos un tarado nano tuve todo un lindo día hoy nano y la verdad que si, tuve todo el día asi me da como cosa igual no le da como impresión o no a mi me da una impresión bárbara esta foto es rarisimo es rarisimo esta bien? si? se parece a mi primo? si? ah si? sos igual culado sos muy tarada si yo soy igual y vos sos estupida boludo uuh me pongas unos huevos duros y me pongas asi a esperar unos huevos duros asi dale vos estas loco hermano tanto va a demorar pajero ahora estas loco boludo ahhh che que mugre queda aca boludo como no? la empleada hay que le tengo que cagar mas a palo me parece vicky muchisimas gracias por la sub ahi va a decir una asquerosidad pero no 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 hay confianza yo antes no 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 voy a decir nada no sali no voy a decir nada sali soltame soltame degenerado soltame gracias hanchi boludo yo la agradecia de vicky boludo miras vos la heresputisima madre que me pario boludo miras no tengo un frente de vicky porque si te hubieras deformado la ñata piñazo ya nooo usted me mirarían si tuviera la voz muy gruesa yo tipo hola ah si? hola hola soy nano yo hola no no es muy gruesa la voz no no eh? usted me mirarían hola yo eh si ay 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 eh? jajajajajaj nano yo porque no seas stream todos los dias si trabajas solo de twitch? pará boludo pará te iba a responder algo y me enrede boludo pará boludo que hici boludo? es mi forma de trabajar asi boludo que bien que te que hace prime a lo del nombre no quiero que tiene prime boludo para nada quiero que tiene prime vos alguna vez le mostre yo la pare como la tengo boludo hecha mierda boludo una gana de arreglarla tengo mal boludo ojalá algún dia arreglarla jajajajajaj toda mina bordo y entran entran a ver a ver a ver a ver mi lupita quieren ver mi lupita entran a ver que es yo en la compu nunca vi ah no esta buena esta buena mira esta es mi lupita entran ropa y cosas de diseño ropa y cosas de diseño escabio pensaba que iba a haber una mina asi abierta en conchas boludo no le escagones que escagones que son ah igual claro tiene que ganearlo mira vos como 450 somos ni uno ganea mira que escagones que somos que piensas que voy a hacer yo boludo a ver quien fue bien primero mira bien likeo likeo aca likeo el video muy bien muy bien mi amor muy bien a ver este si lo likeo bien likeado likeado ah bueno muy bien comento comento aca te amo la nardo claramente te amo la novich a ver a ver como te llamas no pero bruto no que subi enfermito ah es bruto enfermo no no saca saca el foro cabeza ah ah de contra mierda ah me gusta este mmm este tiene pinta que es un pajero a ver hay que poner el dedo pongo Se la quiere coger a esa Se la quiere coger a esa Muy, muy Memes shitpost, ¿no? ¡Buenas noches! El pelado este, boludo Yo cuando estaba muy cuadrado acá Che, pero bastante bien, ¿eh? Estás bien, cabrón Tú Yo Mejor amigo No, es rarísimo No, no Quiero salir, quiero salir Código escaneado Sesión inicia, Dix ¡Oh, hey, no! ¡Momo, boludo! Este es a vos A la primera Pero perdiste cabeza Se te subió el borrador ¿Te lo puedo subir a esto? Ven su video Merece, merece ¡Eh, bancan! Bancan que esté de público ¿Incumplirte las normas? ¿Qué? Uh, le van a re borrar la cuenta por mí, boludo Un poquito aquí, boludo ¿Qué sé yo? ¿Favoritos? ¿Ahora los favoritos? ¿Una vez sola estoy? ¿Ahora me gustas? Ah, me banca este Creo Ah, pero sos muy pesado Cabeza No, 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 no No, 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 no Ya, me voy Me voy Siguiente Sí, ese es obvio Que lo likeó todo ahora Es obvio, es obvio, es obvio O a ver A ver A ver A ver A ver la repe No No Ah, pensé que era el mismo, boludo Joaco Pará, pará ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Plantate? ¿Plantate? ¿Ah? ¿Ah? Bueno, ¿a los favoritos? ¡Ay, ay, 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 ay Mirá Mirá No, qué bueno, boludo Mirá Para nada Le cortaron anteayer La novia le cortó ¡Eh, la novia! Te banco, Bernano A morir Mirá, mirá Como bancas, ¿no? Impresionante Los boletos de bancas Pero bastante bien Mucho hombre igual Sos bastante putito Te banco igual ¿Estás hombre o no? Ah, mirá Ah, ahí está La sigue A Nabel Lucinda Mirá Mirá Ah, bien, bien Se nota que Estás medio ¿Cómo es que se dice? Jim Rat ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Mirá Otra, mirá Mirá Bastante bien Bastante bien ¡Eh, soy yo! ¡Apárez con la puerta de AGE! Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Zafa De momento Bastante bien, ¿eh? ¿A quién seguís a ver? A Melian A NAN A muerte Muy bien Mirá, mirá Mirá Picarón Siguiente Siguiente Dale, bobo ¿Qué se hace, bobo Las ricachonas, gurisa? ¿Canjen, canjen? ¿Qué se hace Las ricachonas? Toby Junto a mi carnal No es de sangre Le comenta Mirálo, mirálo Mirálo a Toby ¿Cómo le comentan? Mucha ropa María I Un gordito Todo bien, todo bien Con ese Che, pero re normal Ustedes Mucha comida, ¿no? Cabezón Es un hambre bárbaro Cabeza Minecraft Esto es 100 formas De hacer papas Número 44 Cat silly Tengo un hambre Metete a los mensajes ¿Puedo hacer eso o mentira? Escuchame Nada que ver, ¿no? Estoy viendo a Nano Pinta Que lo Pinta que vengas A verlo Conmigo un día Escuchame Estoy viendo a Nano Pinta Pinta que vengas Repensado No, 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 chabullo Casa A casa A ver Verlo conmigo Rodri, bro No te miro Ningún TikTok Perdón No, pero conseguiste un trabajo Vos, Rodrigo Estás comiendo orejas Y un TikTok No, cabezón Te amo Otro paseo Otro paseo Otro paseo Otro Está bueno, está bueno ¿Hace cuántos días No tenés sexo? Salve, ahorita Otro hora Eh... Cángel Sí, sí, sí Ay, ay, ay Che, alguna mujer, boludo Canjé Que horror Que... Luciano Ah, bueno Facha Algún te tenés que dejar de ver Mi mamá sentió Pésame, bro Rodeado de lujos Sin amantes Cogétela Cogétela Facha, facha Eh, facha Luciano o no? Cabezón No lloré No lloré Luciano Nada, nada Darte un abrazo, amigo A ver, tú me gusta Ah, mucho fútbol Mucho fútbol Un colorado Ah, no sabés quién era Ah, pero mirás Bastante fútbol o no? Cabezón No, no, no Ay, 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 ay 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 Págamelo Ay la mierda Coge, coge по lo que venga No, lo que venga Qué va a decir Este Lo que venga Lo que quieras Pero me vas a tener que hacer un petardo Jaja Retir, retir, retir va a tirar una va a tirar una no, de adón, de lujo y no materiales esta cae banda vos sos un tontón obvio que son los mejores, siempre lo digo chete, me encanta, soy una vieja chuma que verga me pasa, Cata para que ver que los sims son aburridos che me dieron ganas de jugar al sim me dieron ganas de jugar a los sims una mujer que le meten los cuernos no perdona nunca yo a mis amigos le digo hoy le metí cuernos a mi vieja y ya me perdonó es un facto eso, es un facto es un facto eso sorteo este, va horrible a ver Andy una mujer boludo que onda que sube Andy pero a veces comete locura sos bruto enfermo te banco la cantidad de teclados y mago y todo que rompí yo jugando los hueitos seré virgo no, no, pero Andy pero tenés un problema mental cabezón no, no, no pero compraste una vieja moribunda y cagada trompada como hice yo cuando me aburrí de romper teclado a ver, a ver, a ver favoritos a ver que jugadoras en favorito uuuh, ellos motivacionales, ¿no? ¿cómo de manera de lograr peor? que la quedo no uuuh, se trae tu vidas porque puedes dar su virgo te упaro cuando te cuyo lo que puedes hacer que te aveccro que te amane ocho en un own y me metí shows y me metí pay remember qué más si tienes eso es el matóloga pero veo como que sirven o que funcionan y le ikea muy físico muy físico mucho mucho me sigue mucha gente que de gimnasio no como se nota la un poquito despacito 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 respeto respeto nada raro nada raro nada raro capaz que mensaje no tiene a ver a ver a licencia conducir quiere que saque que tiene una carita y le hace el cuellito le manda a cuellito le manda le manda le manda cuisito le manda que dice que sí consiste la licencia conducir conseguiste vos una licencia para manejar tantísima faché la verdad gol o no es gol el gol my god manuel emi nacho santi bauti bauto maría josé rodríguez mira comparte un muso negro barato y hacelo y ahora si vos me vas a decir que comprar estamos todos locos no tanta gente boludo que flasha boludo cabo plata yo es la hermana y bueno y bueno no es la historia que más me ha volado la cabeza es historia una mina una mina por favor quiero verla a ver qué le queda la gurisa quiero chasmullar siendo una gurisa desde un tajo horrible hablaba algún pajero dale no son muy sana esta comunidad es muy sana boludo en mi cuenta eso es muy sana la comunidad primera mujer de la comunidad que no tiene no tiene cámara o tarada de mierda que usar no tiene la aplicación de la cámara o jugo de luna pelotudita pedal ya no se vio para quiero meterte en mi habitación quítatelo yo no quítate el pantalón para otra loco y para el para el poquito el atrevimiento y no pero no pegaste un audio cabezona por el navio no hola como andan alicito y chandy todo bien hola como andas estamos todo bien y vos rarísimo pero que entré a una sala de dublaje sin querer hola como andas mi nombre es chandy un placer la verdad conocerte es nanardo juli hola como andas juli qué onda está bien sí hola qué me estás viendo en un tumor o por qué se escucha tan fuerte el estrés más allá atrás es que estoy en la tele, estoy con el celular nada, pero es un bruto, qué lomba mirá en la tele en el celular y jugá a la forma de la computadora bruto, te encapá es verdad que vos en el celular te ponés un video de Subway Surfer para ver mi stream o no? no mirá ah, no, no, me sé, mirá a ver qué sentís que tengo que cambiar el stream? algo que no te guste de mi stream? nada nada, muy bueno en tus streams mirá al final sos recontra 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 el chupador no, no quiero, no quiero, no quiero no quiero chupador tú ATAI hola, nano cómo andas, Tai, todo bien? sí, todo bien, acá, jugando a los jueguitos vos jugás a los jueguitos mientras mirá mi stream? sí, estoy jugando al Kitty Powers, lo conocés? sí, obvio, soy level 26 yo ahí vos qué level sos? catorce ah, sos un horror horrible eso desbloqueate la esquina qué es quién tenés puesta ahora? a ver, pará, tengo el pelo azul pará, porque me agarrás justo en una cita boluda, yo me puse el pelo violeta porque tipo, yo lo jugué con mi novia, viste? y mi novia también tiene el pelo violeta y dijimos, bueno, vamos a hacernos como un... qué novia, nano, qué novia? tengo novia yo no, mentira no, mentira te gusta mi tono de voz o no, chiqui baby? me encanta, me fascina, ¿sabes qué? wow me paso nerviosa, no? sol? ay qué, qué, qué? no te motivo me voy, eh? no, no, no nunca más ay, hola no, no no, no, no no, no, no ¿estás incómoda? no, tipo, o sea, como que no, ehm un poquito, puede ser, tipo, no sé ¿cuántas veces tenés vos? ¿cuántas veces te trolearon en la semana? troleada, suma una más al número que me dijiste porque te acabas de ir recontra, re mil, retroleada, wey oh my god ¿qué te pasa, pelotudo de mierda? ah, no, qué bronca me dio me barrió y se fue, qué bronca SOL LIVUICHEDERLY sol? o sea hola, ¿quién habló ahí? ¿sol? ¿tienes la voz reguosa sol o no? sol ¿sol? factos hablas muy grueso sol ah, hablamos ¿eh? ¿hola? creo que estás pisando el micrófono agarra eso negrito chiquito que estás pisando que tenés abajo la plata del pie y ponés en la altura de la boca ¿cómo andás sol? ¿todo bien? eh uy, entró mi mamá ¿eh? entró la mamá a ver eh, ¿vamos al general o no? ¿vamos moveme? ¿pueden hablar de moveme o no? ah, no pueden, a ver vamos al general a ver moveme hola yo si puedo hablar nando yo si puedo hablar nando bueno, acá todos pueden hablar nando vamos a probar una cosa vamos a intentar vamos acorde vamos a probar una cosa vamos a probar una cosa una cosa tres, después cuatro cinco seis siete ocho 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 y